Bienvenido a Blu Radio, gracias por atendernos. ¿Cómo está Camila? Un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a todos los oyentes de Blu Radio. Director, pues nosotros desde hace bastante tiempo preocupados con el suministro de agua en Bogotá y sobre todo esta semana por cuenta de unas declaraciones y una propuesta que hizo el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, de traer más agua del agregado norte para disminuir la presión sobre Chingaza. Ahora, oigamos lo que dijo precisamente, Lucas, ¿qué fue lo que dijo concretamente el alcalde Carlos Fernando Galán sobre los embalses? Sí, enero, febrero, marzo y abril fueron muy secos. Nos dijeron después, en mayo de este año, la ministra de Ambiente nos dijo, prepárense, alcaldes, porque viene el fenómeno de la niña y las probabilidades de que arranque en julio son del 70%, porque si va a haber fenómeno, nos dijo. ¿Cuándo arrancará? La probabilidad es que el 70% dice que será en julio. No arrancó en julio, no arrancó en agosto, no arrancaba en septiembre. Entonces, todo eso, digamos, una situación que ya teníamos compleja, pero que estábamos manejando, lleva a lo que tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es la fórmula para resolver esto? La fórmula es mantener ese esfuerzo de traer más agua del sistema norte, y en eso estamos. Y por eso, el 18 de septiembre vamos a poder traer ya no 7.2, 7.4 metros cúbicos de agua del agregado norte por segundo, sino 8.2, y eso baja más la presión en chingaza. Y en diciembre, 8.6. Y el año entrante, en abril, más o menos, podemos traer 10.5, que es una solución que ya no es para la coyuntura de esta temporada, sino para más largo plazo, tener la capacidad de traer más agua de chingaza, perdón, de agregado norte, para reducir la presión sobre chingaza. El 18 de septiembre, decía Camila, el alcalde de Carlos Fernando Galán, hoy es miércoles 18 de septiembre, y básicamente, ¿qué es lo que pasa? Y para explicarles a los oyentes, Camila, Bogotá, tradicionalmente, históricamente, se surte de agua por tres sistemas. El sistema sur, que aproximadamente surte el 5%, el sistema norte, donde está la planta Tibitoc, que es donde se está haciendo la optimización, donde históricamente aporta más o menos el 25% del agua de Bogotá, y está el sistema chingaza, que aporta más o menos el 75% del agua de Bogotá. Es el sistema chingaza del que tanto hemos hablado, del que el gobierno nacional emitió la alerta hace unas semanas, y pues, ¿qué ha pasado? Esto ha ido cambiando, el acueducto, como le explicaba el alcalde, ha ido intentando traer más agua del agregado norte, para quitarle un poco de presión al sistema de chingaza. ¿Qué pasa? Que lo que decía el alcalde es, estamos actualmente, queremos traer 7.4 metros cúbicos por segundo, de agua, en diciembre subirlo a 8.6, e incluso en abril, llegar a 10.5 metros cúbicos por segundo, y quitarle presión a chingaza. Pues desde la CAR Cundinamarca, lo que dice su director, Alfred Ballesteros, es que si esto llega a hacerse realidad, pues se le estaría quitando agua a otros municipios y a otros usuarios. ¿Quiere decir entonces, director Ballesteros, aprovechando entonces esta comunicación, que ese plan que plantea el alcalde Carlos Fernando Galán, ¿es imposible de ejecutar? Bueno, digamos que el plan que propone el alcalde mayor de Bogotá no es que sea imposible de ejecutar, Camila, lo que pasa es que requiere otra serie de inversiones y soluciones, si estamos pensando en que esta es la alternativa para un mediano y un largo plazo. Me explico, hoy la oferta hídrica en la cuenca del río Bogotá está prácticamente equilibrada con la demanda, es decir, el agua que hoy existe, que está disponible en el río, es el agua que hoy se demanda por parte de todos los habitantes de la cuenca que tienen permisos legalmente otorgados por la autoridad ambiental para hacer uso del recurso hídrico. Si el alcalde plantea que podamos subir a 8.2, ahora en octubre, el acueducto tiene una concesión de hasta 8 metros cúbicos. Subir .2 puede ser viable. Si plantea que en diciembre subir a 8.6, subir hasta .6 puede ser viable. Pero si ya estamos pensando de que en marzo nos vayamos a 10.5, 2.5 metros más de los que hoy tiene concesionado el acueducto, es muy complejo porque no existe la disponibilidad de recurso hídrico. Tendríamos que sentarnos como autoridad ambiental a evaluar a qué actividades le vamos a quitar esos 2.5 metros y se vuelve una decisión de sociedad y de Estado. Se los quitamos al sector agropecuario, se los quitamos al sector industrial, se los quitamos al sector institucional, porque evidentemente sí hay una prioridad en la norma para el consumo humano, pero ¿cuánto puede afectar la economía quitarse? Lo que es lo que yo le vengo diciendo al acueducto y a la alcaldía, no solo a la alcaldía de Bogotá, sino a todas las alcaldías jurisdicción de la CAR. Tenemos que empezar a construir soluciones de mediano y largo plazo, soluciones que no se construyan en dos meses, ni en seis meses, ni en un año, pero que hay que empezar a construirlas porque esta nueva realidad del cambio climático nos va a obligar a estar transitando entre estos fenómenos fuertes de sequía y fenómenos extremos de invierno. Pero ahora nos tocó la sequía desde el año pasado y tenemos que buscar soluciones asociadas a la naturaleza, adquisición de predios, restauración de predios y mejorar las condiciones de oferta hídrica en la cuenca. Si hay una inversión importante en adquisición de predios y en restauración en la cuenca, en tres o cuatro años la oferta hídrica en la cuenca puede mejorar y podremos tener esos 2.5 metros adicionales que requiere Bogotá. También es importante que el distrito piense en otras soluciones que tampoco se construyen en un periodo de gobierno, pero que hay que empezar a construirlas. Nuevos embalses, aprovechamiento de aguas subterráneas, el reuso del recurso hídrico, de las aguas grises, de las aguas residuales, son soluciones que técnicamente ya están inventadas y funcionan en otros países y que aquí estamos en mora de empezar a estructurarlas. Insisto, no son soluciones para el corto plazo, son soluciones para el mediano y el largo plazo. No es solo Bogotá quien debe hacerlo, son los municipios de La Sabana, son los municipios también del resto de Cundinamarca que hoy tienen déficit de recurso hídrico y que no tienen sistemas alternos de abastecimiento. Director Ballesteros, eso que usted plantea sin ninguna duda es a mediano plazo y lo tienen que hacer las administraciones, esta y las que vengan. Pero el problema es que lo tenemos la escasez del agua ahorita. Esto está tocando nuestra puerta ya y llevamos en Bogotá con seis meses de racionamiento y el alcalde Galán dijo que aumentar el caudal de la planta de Tibitoc para dejar descansar un poco a Chingaza sería la solución para la capital. ¿Qué se dejaría sin agua? Es decir, esa discusión que usted plantea es muy importante. Si se aumenta el caudal de Tibitoc y se le quita presión a Chingaza para abastecer a los ciudadanos en Bogotá, ¿qué es lo que se estaría quedando sin agua? Bueno, eso tendríamos que evaluarlo en la oportunidad correspondiente. Hoy todavía el acueducto no nos presenta de manera formal una modificación de su concesión de aguas para que entremos a analizar el requerimiento, la necesidad y la disponibilidad. Entiéndame que yo no puedo de manera apresurada tampoco Camila salir a decirle al país y al territorio le vamos a quitar el agua al sector floricultor porque eso tiene unos impactos económicos y no se trata de tomar decisiones irresponsables. Toda decisión que tome la CAR se hará con fundamento en análisis técnico, en las modelaciones que hagamos del recurso hídrico, en los estudios técnicos que nos permitan tomar una decisión de esta naturaleza. Por ahora el acueducto no ha presentado formalmente la solicitud. Cuando la presente la evaluaremos. Lo cierto es que, insisto, como estamos hoy, la oferta hídrica está prácticamente equiparada con la demanda y hoy no tendríamos esos 2.5 metros adicionales. Ahora, ¿qué puede pasar, Camila? Que llegue la famosa niña que está llegando desde junio, según las predicciones y los pronósticos del IDEAM, que no ha llegado y que al llegar la niña los embalses recuperen sus niveles, podamos subir el nivel en el embalse de Tomine, en Cisga, en Neusa, y podamos, con el caudal almacenado en los embalses, tener esos 2.5 metros adicionales. Eso podría pasar y es lo que estamos rogando que pase. Director Ballesteros, hay otras propuestas o ideas que se han tocado en el transcurso de estas crisis, por ejemplo, la construcción de embalses o la ampliación de algunos. Y cuando me puse a leer sobre el tema de la posibilidad de construir otro embalse, hablaban de Tibitoc y decían que era una planta muy cara porque recibe agua del río Bogotá que llega muy sucia y muy contaminada y que, por lo tanto, limpiarla, potabilizarla era bien costoso y eso se podría considerar una desventaja muy grande. ¿Nos puede confirmar esta versión que leí? Sí, eso es parcialmente cierto. Digamos que sí se necesita construir nuevos embalses, independientemente de la calidad del agua en el río como está hoy. Si es necesario tener almacenamiento y capacidad de almacenamiento en la cuenca alta y media, adicional a la que hoy tenemos si queremos prepararnos para estos escenarios que nos genera el cambio climático. ¿Que hoy tratar el agua del río Bogotá resulta más costoso que tratar el agua de Chingaza y de San Rafael? Por supuesto que sí. No conozco las cifras en detalle, pero claro, es que el agua que viene de Chingaza es un agua muy, muy pura. Pero desafortunadamente el agua que viene del río Bogotá viene con algunas cargas contaminantes de aguas residuales domésticas de municipios y algunos otros elementos que contaminan desafortunadamente el recurso hídrico y que hacen que el tratamiento sea mucho más costoso. Quizás eso fue lo que no permitió que en los primeros meses de este año se captara más agua del río Bogotá que si hubiera podido hacer, captar más agua del río Bogotá para aliviarle un poco en los primeros meses del año la presión achusa y no haber permitido que se bajara tanto, pero pues son temas de operación de las empresas de servicios en los cuales nosotros como autoridad ambiental no opinamos. Pues es el director de la CAR, Alfred Ballesteros, quien evidencia una vez más un argumento adicional para que nos sigamos poniendo las pilas con el ahorro de agua en Bogotá porque la situación es compleja, la infraestructura no está lista, hacerla tarda no solo esta administración sino otras que vienen y por lo pronto nos toca someternos a las mejores decisiones que tomen las autoridades pero también aportar nosotros con el ahorro del recurso hídrico. Director Ballesteros, gracias por atendernos, un feliz resto de día para usted. A usted camina toda la mesa de trabajo, a los oyentes de Blu Radio, muy buen día. La noticia del momento en Blu Radio.